¡Hack y mate! ¡Vamos, volvemos! ¡Volvemos! ¿Cuántas partidas nos quedan? ¡Tres partidas, Jaquetones, en los apuros! Comenzamos la simultánea contra Jaquetones, Rey Enigma vs. los Jaquetones. 15 Jaquetones dispuestos a ganar a Rey Enigma. ¡Comenzamos! 30 minutos por jugador, sin incremento. ¡Vamos a ello, Jaquetones! Y me tenéis que confirmar que veis todo bien. ¿Veis bien el tablero? Por supuesto, todos los que os hayáis unido a la simultánea, tenéis que pertenecer al equipo de Jaquetones. ¡No olvidéis eso! ¡Vamos, Culebrito! ¿Me tienes que decir, Culebrito, en qué partida no me puedo enrogar? Porque claro, si no me puedo enrogar en las 15, imagínate en las 15 partidas sin poder enrogarme. Tienes que elegir con qué jugador no me puedo enrogar. Aquí los tienes, Culebrito. En la que quieras. Vale, me parece bien. ¡Vamos! ¡Empezamos las simultáneas, Jaquetones! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Comenzamos! Vamos a hacer el cambio automático. Y me tenéis que confirmar que veis bien el tablero. Vamos a ajustarlo para que esté perfectamente. ¡Confirmad, Jaquetones, que está bien! Venga, vamos a jugar. Vamos a cambiar continuamente de apertura. Para que los Jaquetones no puedan ayudarse entre sí. ¡Vamos, Jaquetones, que son muchos! ¡Vamos, Jaquetones, que no me movéis! ¡Vamos! ¡Que voy a por vosotros, Jaquetones! ¡Voy a por vosotros, Jaquetones! Aquí tenemos a Joe Company jugando con D5. Muy buena jugada. ¡Ah, Eric! ¡La Petro! ¡Interesante! ¡Interesante elección! ¡D6 de guerra! Vale, voy a jugar con alfil B2. Voy a desarrollar aquí mi caballo a C3. Desarrollo normal ahora para hacer el fianchieto de rey. Aquí voy a jugar con caballo C3 contra el Leo. Venga, vamos, Jaquetones. ¡Me estáis moviendo muy rápido, Jaquetones! ¡No seáis malos! ¡Que me estáis moviendo muy rápido! Dice Culebrito. ¡Buah, qué mareo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a grabar el caballo de C6. Aquí vamos a jugar con E4. E4. Y aquí me voy a hacer enchetar, Jaquetones. Me voy a hacer enchetar para desarrollar mi alfil por la gran diagonal. ¡Vamos! De momento estamos en apertura. Así que no hay que dar muchas explicaciones. Pero conforme vayan avanzando las partidas, Jaquetones, vamos a ir analizando... Vamos a ir analizando cada vez más. ¡Vamos! Aquí tenemos a Fito Nager, que está jugando muy bien. ¡Vamos! ¡Jaquetones! ¿Cómo va la predicción? ¿Cómo van las apuestas? ¿Cómo van las apuestas, Jaquetones? ¡Cincuenta y un mil jaquetones contra doce mil! ¡Seguís confiando en mí, Jaquetones! ¡Y no confiáis en vuestros hermanos Jaquetones! ¡Ya me habría dejado dos caballos, dice... Dice Pintuki. ¡Venga, vamos! ¡Me estáis jugando bien, Jaquetones! ¡Me estáis jugando muy bien! ¡No os dejáis nada! Para aquí voy a jugar con C4 y mi idea es venir luego con C5. Así que cuidado, Jaquetón. Cuidado, Jaquetón, que voy a por ti. Venga, caballo F3. Aquí me voy a enrocar. Y... ¡Buena decisión por parte de Guerra! ¡Viera por nosotros, Jaquetones! ¡Venga, vamos a enrocarlos aquí también con Diego Aguijón, que es muy peligroso, Diego! A B6 voy a jugar con G3. Para el fil G2. Aquí vamos a jugar al fil F4. ¿Alguno que otro está usando un módulo? Dice Tapae, no, no digas eso, Tapae. Esperemos que no. Los Jaquetones quieren jugar y disfrutar con reenigma. ¡No quieren hacer trampas! ¡Venga! Vamos a desarrollar el alfil y vamos a enrocarnos. Aquí vamos a jugar con E3. Cuidado con los posibles planes de Aldeo, que podría ser caballo B4 para atacarnos el punto C2. Cuidado con Aldeo. De momento no habría problema porque tenemos un caballo A3 defendiendo el peón de C2. Así que vamos a desarrollar otro de nuestros peones centrales. Y aquí la jugada que sí me parece interesante es C5. C5, fijaros, Jaquetones, que el peón de B lo vamos a dejar completamente anulado. No va a poder, en este caso, avanzar de ninguna forma. Vamos a enrocarnos. Y en una partida, en una partida no lo puedo enrocar. Dicho por Culebrito. Así que lo iré decidiendo sobre la marcha. ¡Gracias por esos bits! ¡Gracias por esos bits! De nuevo, Chris Sánchez. Frasher Z10. ¿Qué desayunaste? Pregunta para distraerte, dice. ¡No pasa nada! Vamos, quiero expulsar ese caballo de B4. Aquí vamos a jugar con D4. Buena jugada por parte de Diego Abejón. D5. Podríamos capturar en D5, pero luego me gustaría hacer un D4. Y no me lo permite aquí Diego Abejón. Así que vamos a jugar con D3. Venga, aquí cuidado de nuevo con el tema caballo B4. Por tanto, vamos a jugar al fil B5. Vamos a clavar el caballo de C6. Y luego podemos explotar esa clavada con caballo A5, C4, D4. Y seguir presionando, jaquetones. ¡Vamos! Vamos a comer a 100 de 4. Jugada normal, de momento. Aquí vamos a... Vamos a jugar con caballo A5. ¿Jugamos con caballo A5? Venga, H3 primero. A ver dónde va Harlisson con su alfil. Y aquí un plan típico del blanco, tras D4 de las negras, es jugar con caballo A4, presionando rápidamente el peón de C5. Y luego algunos planes como A3, B4, quizás un torre B1 previo para apoyar este avance de peón. Y posible C3 también, ¿no? Así que venga, vamos. Sí que parece que se queda un poco raro el caballo, pero está bien en A4, jaquetones. Venga, C4. Dominamos el centro. Alfil de 3. Cuidado con alfil de 3, que apuntamos al enroque con muy malas ideas. Venga, A3. Y lo dicho, jaquetones, es el plan de B4. ¿Qué me vais contando, jaquetones? Manda el enlace del Enigma Team. Pues puedes acceder directamente desde mi perfil. En Lichet. Ni Angusapa. Puedes entrar en Lichet y... Y ahí tenéis el enlace al Enigma Team, al equipo enigmático. Venga, vamos con C4. Vamos a complicar la partida aquí a antiestiral. B6. Buena jugada de Flash Over. A ver, buena jugada para descongestionar aquí un poco el atasco que tiene su peón de D. Así que buena jugada. Vamos a comer. Aquí vamos a jugar con alfil de 5. Vamos a clavar este caballo de C6. Y cuidado con posibles D5. O capturar el D5, que se quedaría débil, ¿no? Vamos. Vamos, jaquetones, que es la primera vez que estamos jugando aquí una simultánea. Drey enigma contra todos los caquetones. Y tenemos que mover rápido. Aquí vamos a jugar con alfil G5. Ese alfil de negras no me suele interesar en esas posiciones. Gracias por ese follow roloches. Bueno, aquí tenemos una posición muy parecida a otra partida. Así que me interesa. Vamos a por Flash Over. Vamos a por Flash Over con H4. Y vamos a por él. Venga, vamos a por él. Voy a por ti Flash Over. E4 ahora. Y tenemos una posición similar a otra partida jaquetona. Aquí podemos jugar un caballo B6, que sería interesante. Y un B4 también tiene muy buenas ideas, ¿no? La idea de B4 es abrir la diagonal desde A3 hasta F8. Y puede ocasionar muchos problemas aquí a Diego. Venga, vamos con B4. Aquí podemos comer en C6. Vamos a doblar esos peones. Y vamos a aprovechar que tenemos mejor estructura. Y ya tengo que empezar a mover rápido, jaquetones. Que me estáis moviendo muy rápido. Venga, caballo B2 para torre C1 y C4. Aquí podemos jugar alfil D3. Comemos en B4. Tengo que mover rápido, jaquetones, que sois rapidísimos. Vamos a defender. Nuestro peón de B2 con B3. Caballo D4, buena jugada. No quiero... No quiero complicarme. Aquí hay un posible caballo por E5. Caballo por E5 y D4. Puede ser interesante, pero no es del todo necesario. No es del todo necesario. Vamos a jugar con C3. Y la idea es venir con B4, B5 y capturar este peón de E5, que se quedaría débil. Vamos. A ver si no se da cuenta aquí Diego con Pani. Venga, caballo B2. ¡Uy, cuidado aquí, Diego, abijón! Cuidado aquí, jaquetones, que como veis, mi arfil de G2 es muy, muy peligroso. Y aquí podemos castigar seguro ese avance de peón. Es una imprecisión, pero tenemos que castigarla bien. Podemos intentar un caballo de D2. Y caballo de D2 puede que sea interesante, ¿no? Caballo por D4, lo que no me gusta de caballo por D4 es que podría capturar con su anfil y luego capturaría nuestra torre de A1, ¿no? Entonces, si jugamos ahora caballo B6, podría venir con torre B8 y aún seguiríamos teniendo buena posición. Pero es que caballo de D2 tiene muy buena pinta, ¿no? Venga, alfil de 3 ahora. ¡Vamos, que estamos jugando lento, jaquetones! ¡Que tenemos que apretar! ¡Aquí podemos ir a por flashover ya! Así que me voy a tirar a por flashover, ¿eh? Mucho cuidado. ¡Vamos con caballo F5 ahora! ¡Venga, caballo G5! ¡Voy a por ti, flashover! Vamos a enrocarnos. ¡Pero qué rápido sois, jaquetones! ¡Qué rápido sois! ¡E3 para caballo G2! ¡O caballo F3! ¡Venga, caballo F3! Si E4 tenemos algunas posiciones, algunas jugadas como caballo G5, caballo F3 para caballo F4. No parece tan grave, jaquetones. ¡Vamos! Vamos aquí con C4. Caballo G5. Lo dicho anteriormente, vamos a enrocarnos y luego un D4. ¡Vamos, jaquetones, que tenemos que mover! Caballo F5 amenazando al alfil de B7. Vamos a capturar el... ¡Qué mareo, jaquetones! ¡Qué mareo! ¡Qué rápido movéis! ¡Me estáis moviendo muy rasos, jaquetones! En una partida no me puedo enrocar. No se me puede olvidar. Vamos con H5. ¡Voy a por ti, flashover! Aquí tengo que ir al ataque sin ninguna duda porque si no, no puedo llevar tantas partidas. Dama 4 es muy interesante aquí, ¿no? Dama 4 y amenazamos un caballo por el 5. ¡Venga! Aquí nos vamos a enrocar. Vamos a capturar el D4. Aquí tenemos que jugar un F3. Si no queremos que nos capturen la dama. ¡Venga, alfil 4, amenazamos la dama de D8. Aquí vamos a comer. Aquí queremos quitar este alfil de blancas. Que nos podría molestar. Y aquí H por... H por G6. Cuidado que... Que ya hay un lío tremendo, ¿no? Vamos a comer primero en F6 y luego H por G6. ¡Cuidado, flashover! H5, ¡qué jugada! Venga, vamos a romper el centro para castigar este H5. Vamos con C4. Vamos a comer el G6. Aquí vamos a venir con esta dama a E2. Aquí me quiero enrocar. Me quiero enrocar. Y voy a jugar luego un D4. Nos enrocamos y D4, es la idea. Venga, aquí podemos venir con C4. O con torre D1. Venga, torre D1 primero. Torre D1 y luego podemos jugar con C4. Vamos a clavar ese caballo. ¡Qué mareo, jaquetones! ¡Qué mareo! Me estoy mareando, jaquetones. Aquí vale el caballo por E5, ¿o no? Caballo por E5. Y si dama por E5, alfil por C6. Nos funciona, jaquetones. Nos funciona, vamos. Aquí tenemos un alfil por F6. Si dama por F6, torre por H7. Y mucho cuidado aquí, flashover. También tenemos un torre por H7. Tenemos también un torre por H7. Y si caballo por, alfil por D8. Venga, vamos primero con torre por H7. Esa partida así la tenemos bien. Vamos con B4. Me estáis jugando muy bien, jaquetones. No me podéis jugar tan bien. Bueno, aquí nos vamos a enrocar. Y en una partida no nos podemos enrocar, culebrito. No sé si me he enrocado ya en todas. Espero que no. Venga, capturamos en F6. Y vamos a jugar luego con C3. Aquí se ha dejado un peón. Aquí podemos capturar en F6. Luego en T5. Venga, C3 y estamos sólidos aquí, jaquetones. C3 o C4. Ambas me parecen muy interesantes. Ambas jugadas me parecen muy interesantes. Pero prefiero jugar con C3 primero. O caballo E5 también, jaquetones. Pero no se puede pensar tanto aquí. Vamos con C3. Aquí una jugada como alfil F4 no puede estar mal, ¿verdad? Venga, alfil F4 para un posible caballo E5. Aquí me puede molestar un alfil G4. Entonces, quizás un H3 previo puede ser una buena opción. Tiene un caballo E4, pero creo que no pasa nada. Tenemos un alfil E3. Vamos. R6, buena jugada. Vamos a venir con C4 ahora. Tiene un C5. Venga, A4 primero. A4 no. C4 para C5. C5 es la idea. Rey G8. Vamos que tenemos que rematar esta partida. Esto va a ser la partida que no nos vamos a enrocar. Culebrito decidido. En esta partida no nos enrocamos. Quiero pasar mi dama. Así que voy a jugar con DRE2 y dama H1. Ese es el plan, jaquetones. DRE2, dama H1 y voy a por flash over. Vamos, jaquetones, que nos queda poco tiempo. Aquí podemos jugar ya con B5. Tenemos B5 y caballo por E5, ¿no? Este pelando nos vamos a comer. Venga, B5. Voy a jugar un E4. No lo quiero decir muy alto. Y aquí tenemos una pieza, ¿no, jaquetones? Podemos jugar al flip por F6 y luego capturar en G4. Pero caballo por C6. Y al flip por C6 también me parece muy interesante, ¿no? Para tratar de dar jaquetes. Ah, y me gustan ambas opciones, jaquetones. Pero venga, nos conformamos con la pieza. Así por F6. Y capturamos luego en G4. Aquí vamos a comer en D5. Aquí D4 es una jugada muy interesante. También D3. Pero D4 me gusta. Vamos a jugar aquí con caballo C3. Para entrar con nuestro caballo en D5. ¡Gracias por ese follow! ¡Rubén! Venga, capturamos en D3. ¡Vamos, jaquetones! Dama E8. Jugada interesante. Que podemos castigar con caballo E5. Y tenemos buena posición, ¿eh? Venga, aquí Torre 1. Estamos en apertura aún. C5 es buena jugada. C5 es buena jugada. Así que aquí nos vamos a enrocar. Y que mueva Anleo. Venga, caballo D5. Tenemos entradas en F6. Aquí podemos capturar... Podemos capturar en B5. Y tenemos que rematar aquí esta partida, ¿no? Venga, caballo por B7. Se defiende. Se defiende Diego, ¿eh? Se defiende Diego. Se defiende Diego aquí. Quizás un caballo B3. Venga, caballo B3. Amenazamos caballo por B7 y caballo A5. ¡Vamos! ¡Que no se entere Diego! Aquí estamos en apertura aún. ¡Queda mucha partida! Capturamos en D4 y Torre E1 jaque. Tiene muy buena pinta. Capturamos en E1 y Torre E1 jaque. Jaquetones, abrimos la columna. Y aquí, cuidado con caballo D5, ¿eh? Cuidado con caballo D5 que estamos... Bueno, vamos a jugar primero con un Torre A, E1. También un G4 puede ser interesante, ¿eh? En un momento, jaquetones. Venga, aquí capturamos la pieza de C4 que habíamos comentado. Y aquí Torre E1 tiene que ser un jugador, jaquetones. Torre E1. Caballo D7. ¡Cuidado con el tiempo, jaquetones! ¡Cuidado con el tiempo! Tenemos que mover más rápido. Venga, capturamos en D5. ¡Vamos! Ya empiezo a mover rápido, jaquetones. Empezamos a mover rápido, jaquetones. ¡Que no me estáis dando respiro! ¡No me estáis dando ni un poquito de respiro! ¡Cuidado con ese Rey D7! Sí es cierto que el caballo D4 es muy bueno, ¿no? Así que vamos a tratar de abrir aquí la posición con B4. Aquí podemos venir con caballo B5. ¡Cuidado! Venga, alfil D3. Hay algunas partidas que no tenemos apenas avanzadas. Tenemos que mover más rápido. Aquí un alfil E3. Un D4, jaquetones. Venga, dama de 2. Vamos a quitarnos de la clavada. Torre C8. Torre C8. ¡Qué interesante jugada! Venga, alfil B5. Amenazamos la dama. Aquí vamos a comer D. Alfil. Aquí nos comemos el peón de 5, ¿no? Nos podemos comer el peón. ¡Vamos! ¡Y jaquetote! ¡Primer jaquetote! ¡A flash over, jaquetones! ¡Vamos! Volvemos de nuevo con alfil D3. Y aquí el amache 5 de momento no funciona. Así que tenemos que retirar nuestro alfil. ¡Vamos! ¡Vamos, jaquetones! ¡Venga, caballo por B7! ¡Esa partida la tenemos ganada también! Aquí podemos jugar con... Podemos comer en C5. Y torre C1 sería suficiente. O torre C1 directamente. Venga, torre C1. Que tenemos una entrada en C7 interesante. ¡Vamos, jaquetones! ¡Que estamos quedándonos sin tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena jugada! Es un poco molesta. No sé dónde llevar el caballo aquí. Tenemos que venir con H3. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Velocidad, jaquetones! ¡Velocidad! ¡Caballo de 5! ¡Vamos! Aquí me voy a enrocar. ¡Caballo a 5! ¡Cuidado que nos quieren traer en C2, eh! ¡Cuidado que esa jugada tiene muy malas ideas! ¿Qué podemos jugar aquí? ¡Dama de 2! No me gusta mucho dama de 2, pero tenemos que defender ahí. ¡Torre 2, quizás! ¡Ay, esa jugada me ha molestado mucho! ¡Celtics, bongua! ¡Qué jugada! ¡Más molesta! ¡Venga, dama de 2! ¡Vamos! ¡Vamos a acabar en G5! ¡Jugamos con A4! ¡A4 para A5! ¡Buena jugada también! ¡De anhelo! ¡De atleo! ¡Dama de 2! ¡Vamos, jaquetones! ¡Que nos queda poco tiempo! ¡No nos funciona aquí! ¡F por E5! ¡Puede ser interesante, ¿no? ¡Venga, F por E5! ¡Es interesante esa jugada! ¡Aquí vamos a comer en C6! ¡Vamos, que tenemos que ir terminando ya algunas partidas! ¡D4 para el fil A3 luego! ¡Aquí vamos a romper con D4! ¡Nos van aquí dama 4, jaquet! ¡Tenemos un alfil por F6 primero! ¡Venga, alfil por F6! ¡Y luego dama 4! ¡Vamos! ¡Ay, tenemos que calcular aquí ya! ¡El posible jaque mate! ¡Venga, caballo A3 para caballo B5! ¡Vamos, que nos estamos quedando sin tiempo, jaquetones! ¡Vamos! ¡Aquí tengo que calcular! ¡Tenemos algo! ¡Huelo algo, jaquetones! ¡Huelo algo aquí! ¡Huelo algo! ¡Vamos con E4! ¡Capturamos en C5 y B4! ¡Vamos! ¡Vamos, jaquetones! ¡Necesitamos velocidad! ¡Necesitamos velocidad! ¡Ya no puedo ni leeros! ¡Ya no puedo ni leeros, jaquetones! ¡Vamos! ¡Buena jugada de Diego! ¡Jaque! ¡No puede ser malo ese jaque, ¿no? Sí, podemos jugar aquí, torre C1 Y podemos sacrificar en C5 en algún momento ¡Vamos! ¡Venga, A5! ¡Vamos a crear problemas aquí al Ter! ¡Aquí vamos a comer en E4! ¡Vamos, jaquetones! ¡Que nos queda poco tiempo! ¡Tenemos que ganar más partidas! ¡Que solo hemos terminado una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a 4 jaques! ¡Funciona! ¡Vamos a 4 jaques! ¡Vamos! ¡Para simplificar! Aquí podemos venir con E5 O torre B1 ¡Venga, este hay que mover rápido, jaquetones! ¡Hay que mover rápido! ¡Que sois muy rápidos, jaquetones! ¡Vamos, E5! ¡Casi tenemos! ¡Tenemos el jaque mate! ¡Tenemos mate en E6! ¡Vamos! ¡Tengo que jugar al toque ya aquí con los jaquetones! ¡Vamos! ¡Tenemos que jugar al toque con los jaquetones! ¡Aquí no tenemos un caballo por G3! ¡Caballo por G3, jaque! ¡Vamos! Aquí simplificamos ¡Ay, qué pena! ¡Que no funciona! ¡Tenemos torre por C5! ¡Venga, torre por C5! ¡Es aquí caballo de 5! ¡Estamos entrando con todos, jaquetones! ¡Vamos! ¡Caballo de 5! ¡Cuidado! ¡Torre 1! ¡O C3! ¡Venga, C3! ¡Defendemos el peón de D4! ¡Aquí tenemos una alfila 3! ¡Vamos a ocasionar muchos dolores de cabeza aquí a Diego! ¡A ver, Dama E4! ¡Es interesante! ¡Dama H5 también! ¡Me gustan varias! ¡Vamos a jugar con alfile 4! ¡Venga, Dama H5! ¡Bien defendido ese jaque mate en B7! ¡Vamos! ¡Vamos, jaquetones! ¡Qué rápido me está desmoviendo, jaquetones! ¡Tengo que acelerar! ¡Mate! ¡Jaque aquí! ¡Al fin de 6! ¡¿Qué puedo hacer aquí al fin de 6? ¡Vamos! ¡Posibles caballo por G6, eh! ¡Cuidado con posibles sacrificios! ¿Cómo puedo hacer aquí, aquí? ¿Qué puedo hacer aquí, jaquetones? ¡Comemos el C5! ¡H4 no funciona! ¡Qué pena! ¡Venga, Torre E3! ¡No tiene que estar mal! ¡Torre E3! ¡No tiene que estar mal, jaquetones! ¡Vamos! ¡Velocidad, jaquetones! ¡Necesitamos velocidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en los apuros, jaquetones! ¡Ya, casi! ¡Vamos! ¡Voy a intentar! ¡Voy a tratar de no dejarme nada! ¡Vamos! ¡Qué rápido, Diego Bijón! ¡Qué listo! ¡Qué listo es! ¡Tenemos Dama D4! ¡Tenemos D4! ¡Sí, nos salvamos con D4 aquí, eh! ¡Pero quizás nos interesa mantener las damas! ¡Venga, Rey H1! ¡Vamos, jaquetones! ¡Suscríbete! ¡Qué concentración, Jaquetones! ¡Que estamos entrando en los apuros! ¡Y me estáis jugando muy bien todos! ¡Vamos! ¡Tengo que ir dando jaquetones ya! ¡Vamos, Jaquetones! ¡Que nos queda poco tiempo! ¡Sulma, Sula, 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 Sula! ¡Vamos ya de 6! ¡Nos vamos a comer esa Lava de C8! ¡Aquí tenemos que intentar dar jaquetete ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Jaquetones! Vamos a dar un jaque de 7, no, no nos funciona ese jaque, vamos, vamos a hacer aquí de 7, aquí vamos a capturar la dama, ya tenemos ese jaque mate, aquí tenemos dama B5, vamos, caballo C4, venga jaquetones, vamos. ¿Cómo aguanta aquí? ¿Cómo quiero aguantar aquí? ¡Dama B5! ¡Jaque! ¡Vamos jaquetones, que nos tiene que dar tiempo! Me estáis jugando muy bien, repito, vamos, un truquito enigmático, jaque mate, cuidado con el mato del pasillo jaquetones, aquí venimos con A4, para A5 y aquí tenemos la partida completamente ganada, aquí se ha dejado caballo B6, aquí vamos a simplificar todo, y aquí caballo por C7, caballo por C7 y nos comemos la torre de A8, aquí nos comemos la torre de A8 también, aquí dama A4, es interesante este jaque, aquí debería de rendir, aquí tiene que rendir Andeo, vamos con jaque mate en D6, seguimos jaquetones, que estamos en los apuros, al 100 G5, podemos jugar al 100 G5 aquí, o D5, venga D5, vamos. Corre por A6, vamos, que tenemos que mover rápido, H4 para H5, vamos, ese es el plan, H4 y H5, esa partida está reñida, esa partida está muy reñida, jaquetones. Está jugando muy bien nuestro rival. Vamos a crear un peón pasado, aquí tenemos jaque mate en dos jugadas, capturamos la torre de A8, y aquí estamos completamente ganados, jaquetones, vamos. ¿Qué tenemos aquí? Funciona un torre por C5 y torre de A7, o un caballo B4, o sea, quizás un caballo B4 puede ser buena jugada, caballo B4, vamos con caballo B4, vamos jaquetones, vamos con el mate en B7, seguimos, aquí tenemos que ir ya a dar el mate, vamos. Vamos a tratar de cortar la séptima fila, aquí H5, es el plan, jaquetones, vamos con este peón pasado, con torre por, venga, peón por, para tener el peón pasado, B4. Ahora sí, ahora sí, ahora sí hemos cortado la última fila, aquí podemos capturar el C6, podemos hacer torre por B7, ¿no? Torre por B7 y D por C6, parece interesante. ¡Vamos a poner jaquet mate, vamos! Caballo 4, qué interesante esa jugada, ¿no? Podemos jugar dama F4 o dama E3, venga, dama E3. ¡Vamos a por el mate, jaquetones! ¡Vamos! 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 ¿Cuántas partidas nos quedan? ¡Jaquetones! ¿Cuántas partidas nos quedan? ¡Vamos, jaquetones! Al fin por G2, buena jugada. De nuestro rival. Tenemos que hacer aquí... ¡Rey por G2! ¡Rey por G2! ¡No nos queda otra! ¡Da más G4! ¡No nos funciona! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Aquí vamos a por el mate! Aquí tenemos el peón pasado. Que debería ser suficiente para ganar, jaquetones. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Rey 2? ¿Rey 2 funciona? Creo que sí. ¡Vamos! ¡Que funciona Rey 2, jaquetones! ¡Aquí tenemos el jaquemate ya! ¡Vamos a capturar el D7! ¡F5! ¡Qué jugada! Tenemos que venir con esta dama a G3. O a G5. Luego tiene un Gx. Esta partida está muy interesante. Venimos con dama G5. ¡Vamos a G5! ¡Vamos! Aquí tenemos el mate. ¡Vamos, jaquetones! Caballo B5. ¿Puede funcionar aquí? Creo que sí. Caballo B5. ¡No! ¡Me dejo el caballo! ¡Me dejo el caballo! ¡Se o caballo B5! ¡Venga! ¡Alfil G5! Para el flip por F6. Aquí no quiero capturar en E4. Porque quiero... Quiero conservar la pareja de alfiles, jaquetones. Así que un caballo G5 quizás puede ser la jugada, ¿eh? Para complicar. O caballo D4. ¡Vamos! Caballo D4, jaquetones. ¡Vamos! ¿Sabes qué? Tenemos que venir con esto, caballo F3. Cuidado en esta posición, ¿eh? Aquí tenemos el otro peón pasado. ¡Vamos! Aquí H6. O comemos el G6. Venga, comemos el G6. Creo que no me he dejado nada, jaquetones. Vamos, torre a 5. ¡Vamos! ¡Jaquetones! ¡Uy, qué jugada! ¡Vamos, jaquetones! Tengo que comer en G6. Y no está nada clara esa posición. ¡Vamos! No está nada clara esta posición, ¿eh? ¡Qué bien está jugando aquí nuestro rival! ¡Y tengo que mover ya! ¡Venga, con F3! ¡Me estáis poniendo en serios problemas, jaquetones! ¡Ese caballo! ¡Vamos! Caballo por B6. ¡Vamos! Rey F2. Vamos a mejorar nuestro rey. Aquí tenemos... Tenemos un caballo por C6, ¿no? Creo que funciona caballo por C6, ¿o no? ¡O daba por B5! ¡Daba por B5! ¡Más fácil! ¡Daba por B5! ¡Vamos, jaquetones! ¡Vamos! ¿A cómo está aguantando aquí Freddy? ¡Cuidado con ese mate en G7! ¡Venga, aquí dama de 3! Vamos a tratar de simplificar. Ahora sí, torre a 5. ¡Me quiero comer todos esos peones! ¡Vamos! Aquí podemos jugar con caballo F3. O con E4 para abrir la posición y complicar. ¡Vamos con E4! Y abrimos la posición. ¡Vamos! Caballo de 5 ahora. ¡Buena jugada para evitar el mate! Torre E3 para torre G3. ¡Vamos, jaquetones! Que entramos en los apuros. Aquí podríamos capturar sin ningún problema. Y entraríamos en el final, ¿eh? Nos interesa el final, jaquetones. Vamos a jugar primero con torre E2. ¡Vamos! Aquí tenemos que jugar caballo por B6. Aquí vamos por C6. Y traen los cambios de 4, jaquetones. ¡Venga, rey F2 aquí! ¡Qué poco tiempo queda, jaquetones! ¡Vamos! ¡Qué bien estáis jugando! ¡Venga, ahora sí! C3, vamos. Caballo por C6, vamos. ¡Vamos, que terminamos con un D4! ¡Venga, quiero colocar mi caballo en D5! ¡Venimos con D3! Y aquí vamos a ganar el final. ¡Eso no me ha gustado! Aquí tenemos material de más, que tiene que ser suficiente para ganar la partida. ¡Vamos con caballo en D7! ¡Vamos con torre B5! ¡Vamos a dejar ese rey cortado! ¡Que nos vendrá bien seguro! ¡Vamos, jaquetones! ¡Que queda poco tiempo! ¡Vamos! ¡Torre G3! Aquí vamos a venir con nuestra torre E5 para torre E4. Simplificamos. B4, no me quiero dejar el peón de B2. ¿Qué podemos hacer aquí? ¡Nos quieren comer en E5, jaquetones! ¡Esa ha sido buena jugada! ¡Me ha molestado mucho! ¡Esa jugada me ha molestado mucho! ¡Y tengo que mover! ¡F4! Quizás sea algo arriesgada ese F4. ¡Venga, vamos! ¡Torre E1! ¡O C4! ¡Ah! ¡Jaquetones! ¡Caballo G5! ¡Caballo G5 y caballo F3! ¡Vamos! Ahora sí que tengo que jugar al toque, jaquetones. ¡Vamos, alfile 3! Ahora sí que sí. Tengo que jugar al toque, jaquetones. Y no compré move porque no puedo. Aquí quiero dar el mate lo antes posible. ¡Vamos! Y esta partida está muy, muy, muy comprometida. ¡Vamos! ¡Caballo F3! ¡Ay! Aquí sí me está molestando el rival, ¿eh? Aquí sí nos está molestando muchísimo el rival. ¡Vamos con H4! ¡Venga, H4! ¡No! ¡Sí! ¡H4! ¡Vamos! No me gusta esa jugada, pero hay que mover. ¡Hay que mover, jaquetones! ¡Que nos estamos quedando sin tiempo! ¡Que estamos en los apuros, jaquetones! ¡Vamos! 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 Vamos a evitar ese jaque. En H4. Aquí tenemos caballo por F6. Jaque, vamos. Queremos dar el jaque mate lo antes posible. ¡Recordamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, jaquetones! Aquí sí estamos completamente ganados. Y esta posición no me gusta nada. Esta posición no me gusta nada, jaquetones. ¡Torre por G7! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos este torre por G7! ¡Vamos! Aquí torre C4. Para torre 4. Podemos jugar torre G1 previo. O daba por B6. Daba por B6 y torre G1. ¡Vamos! ¡Jaque! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada daba por G3! ¡Esa me ha molestado muchísimo! ¡Qué bien está jugando Diego con Pani! ¡Qué bien nos está jugando Diego con Pani! No tengo aquí una jugada fácil ahora. No tengo una jugada fácil aquí ahora, ¿eh? Venga, dama 2. ¡Torre G7! ¡Vamos, jaquetones! ¡Vamos! ¡Torre G1! Vamos a tratar de... Apretar aquí en este final que no es nada fácil. Encima tenemos muy poco tiempo. ¿Cómo tenemos el jaque mate aquí? ¡No lo tenemos aún! ¡No lo tenemos aún! ¡Vamos, jaque! Tenemos que mover. ¡Buena jugada esa! ¡Buena jugada esa! ¡Buena jugada esa, Diego con Pani! Esta partida sí que está difícil. No nos vale caballo por F7 de milagro. Esta partida sí que la tenemos complicada, jaquetones. ¡Vamos, dama C2! ¡Aquí tenemos que terminar! Aquí tenemos que terminar. ¡Torre G1! ¡Vamos, jaquetones! ¡Vamos, jaquetones! ¡Jaquetones! ¡Vamos, jaquetones! ¡Vamos, jaquetones! Vamos a por la columna abierta. ¡Vamos! Daba por H4. Buena jugada también. ¡Qué fino, Diego Compani! ¡Qué fino nos está jugando! ¡Vamos, caballo F3! ¡Vamos! Ese jaque no lo tenía previsto. ¡Rigue 2! ¡Vamos, jaquetones! ¡Dos minutos! ¡Vamos! Y aquí sí tenemos la partida completamente ganada. Pero nos tiene que dar tiempo. ¡Nos quedan 5 partidas, jaquetones! ¡Y tenemos 2 minutos! ¡Y aquí tenemos que dar el jaquemate! ¡Que no es fácil! ¡Que no es fácil! ¿Cómo podemos hacer aquí? ¡Ay, que no lo veo, jaquetones! ¡Venga, al fil de 5! ¡Vamos! ¡Capturamos en el 7! ¡Buena jugada! ¡Oh, podemos jugar aquí! ¡No se me ocurren buenas jugadas aquí, eh! ¡Vamos! ¡Un minuto y medio, jaquetones! ¡Vamos! ¡Jaquetones! ¡Jaquetones! ¡Vamos! ¡Vamos a por otra partida! ¡Vamos! ¡Vamos, jaquetones! ¡Está aguantando Zito Nader! ¡Está jugando muy bien! ¡Está jugando muy bien! ¡Vamos a amenazar el sepeón de 6! ¡Si torre C6, torre E5! ¡Qué podemos hacer aquí! ¡Cuidado con la entrada en C2! ¡Cuidado con la entrada en C2! ¡Venga, C3! ¡No me quiero dejar nada! ¡Esta partida está muy reñida, eh! ¡Vamos! ¡Centix Power está aguantando muy, muy bien la posición! ¡Está aguantando muy, muy bien la posición! ¡No nos vale de momento! ¡Ay, qué molesta ese torre C6! ¡Qué buena jugada ese torre C6! ¿Cómo podemos jugar aquí? ¡Tenemos que defender el peor de D4! ¡Tenemos que venir con torre de 2! ¡Vamos! ¡Jaquetama D4! ¡Tenemos que defender con caballo D4! ¡Vamos! ¡Qué poco tiempo nos queda ahí! ¡Aquí sí tenemos que jugar al toque ya, jaquetones! ¡Lo llevo diciendo todo el rato! ¡Tenemos que jugar al toque! ¡Pero tardo muchísimo en mover en algunas partidas! ¡Porque estoy mareado, jaquetones! ¡Estoy mareado! ¡Vamos! ¡Venga, torre 3! ¡Aquí tenemos muy buena posición, eh! Y plan como alfil G3 y dama F4 sería interesante. ¡Para castigar aquí las debilidades de Celtics Power! ¡Venga, jaquetones! ¡Es que tenéis que pensar! ¡Tenéis que pensar un poco todavía! ¡Esta partida la tenemos muy, muy mal! ¡Esta partida la tenemos muy, muy mal! ¡No se me ocurren jugadas aquí! ¡No se me ocurren jugadas casi! ¡Vamos con C4! ¡Aquí vamos a capturar y vamos a simplificar todo! ¡Vamos! ¡Tenemos que dar mate aquí a Jorge Criado lo más rápido posible! ¡Vamos, rey E3! ¡Única! ¡Para defender el peor de B4! ¡Venga, torre jaque! ¡Vamos! ¡Buena jugada de nuevo! ¡Buena jugada de nuevo! ¡Un plan con alfile 4 me molestaría muchísimo ahora! ¡Vamos, torre B6! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que tenemos que coronar este peón! ¡Vamos! ¡Vamos, jaquetones! ¡Tenemos el jaque mate ahí ya! ¡Tenemos el jaque mate ahí ya con Jorge Criado, que está tratando de aguantar! ¡Y bien qué hace! ¡Ay, nos amenaza un torre por D3 ahora! ¡Muy molesto ese torre por D3, eh! ¡Muy molesto ese torre D3! ¡Tenemos que hacer C5! ¡Nos está presionando muy bien aquí! ¡Vamos! ¡Tenemos que dar ese jaque mate ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos en los apuros, jaquetones! ¡Vamos! ¡Jaque mate! ¡Vamos, volvemos! ¡Volvemos! ¿Cuántas partidas nos quedan? ¡Tres partidas, jaquetones, en los apuros! ¡Vamos! ¡Hay que tratar de aguantar! ¡Aquí tenemos muy mala posición, jaquetones! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Dama 1! ¡Vamos! ¡Jaque! ¡Vamos! ¡Si rey B6, dama 5, jaque mate! ¡Y si rey C8! ¡Tenemos un dama G8! ¡Y luego un alfil F5, jaquetones! ¡Lo tenemos, Athletics Power! ¡Lo tenemos! ¡Vamos, jaquetones! ¡Que se puede! ¡Que se puede, jaquetones! ¡Vamos! ¡Rey C8, dama G8, jaque! ¡Y alfil E8, alfil F5! ¡Y si dama D7, dama por E8! ¡Alfil por C5 y dama 8 no vale! ¡Dama 8 no vale! ¡Qué mala posición, jaquetones! ¡Dama 8 no funciona! ¡Qué bien ha jugado! ¡Qué bien ha jugado aquí, eh! ¡Hay que decirlo! ¡E6! ¡Vamos E6 para complicar! ¡A ver qué nos juega! ¡Capturamos! ¡Jaquet G8! ¡Vamos, que lo tenemos! ¡Aquí un Torre A1! ¡Un Torre H1! ¡Vamos! ¿Y aquí qué tenemos? ¡Torre 1! ¡Nos funciona! ¡Torre 1 nos funciona! ¡Vamos! ¡Que podemos complicar aquí alfil F5! ¡No le estoy calculando aquí, jaquetones! ¡Vamos! ¡Esa se me había escapado completamente! ¡Vamos! ¡Esa jugada se me había escapado completamente! ¡Aquí tenemos una posición muy igualada, muy equilibrada! ¡Vamos! ¡Caballo 5 funciona! ¡Vamos, caballo 5! ¡Que puede funcionar! ¡Aquí tenemos un final! ¡Muy igualado, jaquetones! ¡Un final muy igualado! ¡Que vamos a tratar de... ¡De apretar aquí a Pito Nager! ¡Que está jugando muy bien! ¡Muy sólido! ¡Vale! ¿Qué tenemos aquí? ¡Tenemos un jaque! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos presionando aquí a Centis Powa! ¡Que se está defendiendo! ¡Muy, muy bien! ¡Vamos, jaquetones! ¡Tenemos... ¿Cuántas partidas tenemos en juego? ¡Tres partidas en juego, jaquetones! ¡Jaque, comemos! ¡Aquí hay que jugar con... ¡Con Rayport! ¡Tenemos que comer el peón! ¡Tenemos un final muy equilibrado, jaquetones! ¡Muy equilibrado! ¡Tenemos que comer Rey E3! ¡A ver qué juega aquí! ¡Pito Nager! ¡Buena jugada! ¡Vamos con B3! ¡Es un final de tablas! ¡Es un final completamente de tablas! ¡Vamos! ¡Donde tenemos lo complicado es en las otras partes! ¡Tres partidas, jaquetones! ¡Aquí tenemos tablas fáciles! ¡Vamos, jaquetones! ¡Sé que confiáis! ¡Sé que confiáis en mí! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un premuff con torre F8, jaque! ¡Que no puede estar mal! ¡Vamos, jaquetones! ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡No he bebido ni un trago de agua, jaquetones! ¡En toda la simultánea! ¡Me habéis movido muy rápido! ¡Y me habéis jugado muy bien la mayoría! ¡Vamos! ¡Fito Nager pensando! ¡Fito Nager intentando de complicar la partida! ¡En vista que tiene más tiempo! ¡Que rey enigma! ¡Ni más ni menos que 6 minutos más! ¡Vamos! ¿Cómo tenemos las otras partidas, jaquetones? Aquí tengo que calcular... ¿Qué puede hacer aquí Diego Compani? ¿Qué nos puede hacer aquí Diego Compani? ¡Comemos el D3! ¡Vamos! Aquí tenemos un jaque Otro jaque en a 5 ¡Vamos, jaquetones! Otro jaque Y torre a 8 Repetimos la posición Jaque de nuevo Y tenemos que conformarnos con tablas, jaquetones Tenemos que conformarnos con tablas ¡Muy bien jugado! ¡Fito Nager! ¡Qué partida! ¡Tan bien jugada! ¡Enhorabuena! ¡Oye! ¿Dónde están las partidas del juego? ¿Dónde está mi partida del juego, jaquetones? ¡Que me he salido sin querer, jaquetones! ¿Dónde tenemos la partida? ¡No! ¡Jaquetones! ¿Dónde tenemos la partida? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Que nos habíamos salido, jaquetones! ¡Que nos habíamos salido! ¡Vamos a dar aquí el jaque mate Lo más rápido posible! ¡Vamos! ¡Dama F5! ¡Chirrey G8! ¡Al fin de 5! Aquí vamos con F7 ¡Al fin de 5! ¡Y dama G8 mate! ¡Vamos! ¡Y creo que era la última partida, jaquetones! ¿Era la última partida o tenemos otra aún? ¡Jaquetones! ¡Hemos terminado la simultánea! ¿Y qué ha pasado? ¡Hemos perdido una! ¿Cuál hemos perdido? ¡Qué partida hemos perdido, jaquetones! ¡Ahora sí! ¡Vuelvo al chat! ¡Para hablar con vosotros! ¡Jaquetones! ¡Ahora ha sido la partida que hemos perdido! ¡Muchas Fs en el chat, jaquetones! ¡Muchas Fs! ¡Garón por tiempo! ¡Garón por tiempo, centis! ¡Coba no te puedo creer, centis! ¡Porque me había salido de la partida sin querer! ¡Centis! ¡Me había salido de la partida sin querer! ¡Gracias, Juan Ultra! ¡Eso sirve! ¡Esa suscripción sirve al menos! ¡Muchas gracias! ¡Hemos perdido por tiempo! ¡La última partida! ¡Estábamos a punto de culminar la simultánea! ¡Invictos! ¡Y hemos perdido la última partida! ¡Por tiempo! ¡Con Celtics! ¿Dónde está la partida de Celtics? ¡La tenemos aquí! ¡Se me acabó el tiempo! ¡Impresionante! ¡Dama por D6 y dama por D7 en la jaquetones! ¡Jaquetones! ¡Pero qué ha pasado! ¡No se me cambió automáticamente! Aquí veis que tengo un cambio automático que me pasa de partida. ¡A partida! ¡Pero no sé! ¡No sé qué pasó! ¡Bueno, jaquetones! ¿Qué os ha parecido? Suscríbete. Ve al siguiente vídeo. ¡Jaquetones! ¡Rey Enigma! ¡Rey Enigma! ¡Rey Enigma! ¡Rey Enigma! ¡Rey Enigma!